El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. La alegría del Señor se llama el Espíritu Santo. Este don interior, esta victoria en su humanidad del amor del Padre, es la persona del Espíritu Santo. La victoria de Jesús al día de su resurrección, es la comunicación del Espíritu Santo a la iglesia. En que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Esta re-capatización de su humanidad, para vivir el Evangelio, y para proclamar el Evangelio. En hechos de los apóstoles, contemplamos unas dimensiones de esta alegría, esta persona del Espíritu Santo. La primera es la dimensión de la comunión con Cristo. El Espíritu Santo siempre nos traiga a Jesús, para que nosotros podamos entrar en oración, como su cuerpo místico, en fidelidad a Él y sus mandamientos. Él es el Espíritu Santo que nos pone en comunión con Cristo. También el Espíritu Santo nos lleva al discernimiento auténtico. ¿Y qué es el don esencial para el discernimiento? La palabra de Dios. Como Santiago hizo su discernimiento, escuchando la palabra de Pedro. No escucha solamente la palabra de Pedro. No quiere confirmar esta palabra con la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a saber que esta palabra de Pedro también es palabra de Dios? Que el Espíritu Santo va a abrir su corazón en este momento para entender los profetas, que está cumpliendo la palabra de Dios en esta acción en la iglesia. ¿Y qué es la tercera dimensión? La alabanza. Hemos cantado en el Salmo. Cantado, Señor, un cántico nuevo. Cantado, Señor, toda la tierra. Cantado, Señor, bendecido su nombre. Proclamado día tras día su victoria. Entonces, un signo inefable de la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo místico es la libertad del pueblo de Dios para alabar al Señor. Y todos pueden alabar al Señor con los dones del Espíritu Santo, con los dones de su personalidad rectificado por el Espíritu Santo. Pero la cosa más importante es un corazón abierto al Espíritu Santo. ¿Cómo cambia la Santa Misa? Cuando entramos en la Misa, en el Espíritu Santo, para glorificar a Dios. Y cómo cambia nuestra vida cuando saliendo de la Santa Misa queremos compartir lo que hemos recibido. Su palabra, su cuerpo, su sangre, y también esta comunión que tenemos en la iglesia. Escuchamos las palabras de nuestra Madre Fundadora. El Espíritu Santo tendría que venir para santificar a los apóstoles, pues solo los santos pueden ser fecundos en su misión de ir por el mundo entero a proclamar el Evangelio. Solo los santos pueden testificar con su propia vida el poder redentor del sacrificio de Cristo, el poder salvador y transformador de su palabra. Y nuestra Madre tenía la misión de testificarles a ellos, a los apóstoles, lo que el Espíritu Santo había hecho en ella. Cuando la recubrió con su sombra y por su poder, el Hijo de Dios se encarnó en su seno virginal. Ellos tenían que ser recubiertos con ese mismo poder de lo alto para salir al mundo, como lo hizo ella, llenos de Cristo para donar a Cristo a la humanidad. Compartimos esta misma alegría con nuestra Santísima Madre, que nosotros seamos vestidos en el Espíritu Santo para que podamos compartir Cristo. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de Jesús.